hola qué tal cómo están bienvenidos al orden capacitaciones soy el profesor sergio vaso bertrán y te traigo la clase número 25 de este curso de microsoft word en esta oportunidad vamos a ver todo lo que se refiere al diseño automático de una bibliografía antes de comenzar como siempre te voy a pedir que por favor le des like al vídeo que lo compartas en tus redes sociales entre tus amigos entre tus conocidos tus compañeros de trabajo todas las personas que puedas para que cada vez más gente se beneficie con este curso si no te has suscrito al canal de leer en capacitaciones darle clic al botón rojo que está en la parte de abajo de esta pantalla y luego cliquen en la campanita para que el sistema te avise cada vez que haga una nueva transmisión en vivo o suba un nuevo vídeo de este u otro curso y por supuesto todos los comentarios como siempre son bienvenidos sin más preámbulos vamos a comenzar este archivo con el que voy a trabajar lo tienes listo para descarga el enlace está en la parte de la descripción del vídeo si deseas lo descargas para que puedas trabajar en él o lo puedes hacer en cualquier otro archivo de texto que tengas en este proceso vamos a ver tres partes en primer lugar lo que es el registro de las referencias bibliográficas para esto nos vamos aquí a la pestaña referencias y luego aquí dentro del grupo citas y bibliografía hacemos clic en el botón que dice administrar fuentes yo ya tengo tres fuentes insertadas acá estas fuentes las insertado cuando he creado un documento anterior o sea si tú insertas las referencias estas quedan guardadas en el sistema para que las puedas volver a usar una y otra vez en los siguientes documentos que vas a hacer en cualquier momento puedes eliminarla sólo le das clic a la referencia y haces clic en eliminar si tú quieres añadir una nueva referencia lo que vas a hacer es clic en el botón nuevo le hacemos un clic y aquí fíjate en la parte superior te pide que indiques qué tipo de fuente vas a utilizar aquí tienes libro sección de libro artículo de revista artículo de periódico actas de conferencia informe tienes muchos posibles tipos de fuente que puedas registrar yo me voy a quedar con el primero con el libro luego aquí te pide que pongas el autor voy a registrar el autor que figura aquí en este cuadro amarillo dice basadre graman jorge es el nombre del autor basadre el título es problema y posibilidad bien luego el año en que ha sido editado este libro ha sido editado en el año 2000 la ciudad en la que ha sido publicado en la ciudad de lima luego qué editorial lo ha hecho lo ha hecho la editorial cultural cusco bien si tú deseas poner más datos de la bibliografía debes activar esa casilla de verificación esto va a ampliar la cantidad de datos que te va a permitir ingresar el programa y puedes poner todos estos datos mira es una lista bastante extensa yo para no hacer el vídeo tan largo voy a desactivar esto voy a quedarme solo con los datos básicos aquí le doy clic en aceptar y fíjate que se ha agregado al lado de la lista general y también se ha agregado aquí al lado de la lista actual entonces si tú quieres poner alguna otra bibliografía alguna otra referencia bibliográfica dentro de tu lista actual es decir para este documento simplemente clic que hace en ella y le das clic en copiar luego tienes el botón para eliminar que te permite eliminar tanto de la lista general como de la lista actual también puedes editar la referencia y también puedes crear nueva como ya hemos visto y aquí voy a darle clic en cerrar para que veas el siguiente paso de lo que puedes hacer con estas referencias bibliográficas puedes opcionalmente insertar referencias bibliográficas a lo largo del texto por ejemplo en esta parte que dice en base a los resultados de las elecciones regionales de estos años y aquí yo quiero indicar de dónde se ha sacado la información para esta parte entonces hago clic en el lugar donde voy a insertar la referencia bibliográfica y le doy clic aquí en insertar cita le doy un clic y fíjate aparece los dos libros que había registrado para el documento actual que le voy a decir que sólo saqué de este libro y fíjate aparece acá la referencia duker 1996 solamente el apellido del autor y el año en que fue editado el libro si le haces un clic acá puedes cambiar el texto puedes editarlo como tú desees listo voy a hacer otra otra inserción acá por ejemplo aquí en esta parte le voy a decir que quiero insertar una cita de basadre y le hago clic aquí en basadre está basadre graman año 2000 ok de esa manera puedes insertar las citas bibliográficas a lo largo del documento y ahora cómo haces para poner el cuadro de bibliografía al final o al comienzo del documento donde tú quieras ponerlo para que aparezca toda la lista de todas las referencias bibliográficas que has utilizado para esto voy a volver a entrar aquí a administrar fuentes y voy a poner algunas más tengo acá el de dukler y tengo el de basadre voy a ponerle también el de davis y el de helen para tener cuatro referencias ok le doy acá cerrar me voy a ir al final del documento yo quiero poner mi cuadro de bibliografía al final del documento me pongo por aquí aquí le doy dos veces enter para dejar un poco de espacio y aquí es donde voy a poner mi bibliografía como se hace fíjate primero tienes que determinar qué estilo quieres para la bibliografía el estilo apa es uno de los más usados acá para documentos académicos tienes acá el estilo también chicago tienes todos estos estilos que están ya en forma predeterminada y instalados en el programa bien una vez elegido el estilo te vas aquí al botón bibliografía y puedes seleccionar cualquiera de estos de estas formas de bibliografía puedes poner bibliografía como referencias como trabajos citados y lo voy a poner el primero bibliografía fíjate aparece automáticamente un cuadro con la bibliografía y con las cuatro referencias que había puesto para este documento si haces algún cambio en alguna de las fuentes por ejemplo acá haces algún cambio en algo de esto tú puedes actualizar el cuadro de la bibliografía simplemente haciendo clic derecho e indicándole la opción actualizar campos de esta manera la bibliografía se va a actualizar según los cambios que tú hayas hecho en la administración de fuentes bien eso es todo lo que quería mostrarte sobre el manejo de bibliografía en word si te pareció interesante no olvides darle like al vídeo no olvides compartirlo no olvides suscribirte al canal de learn de capacitaciones si aún no lo has hecho y activar la campanita como siempre agradezco tu presencia tu atención y hasta la próxima gracias